Así quedó la tumba de nuestra madre Gracias viejita linda Me hice gustar de estar contigo No sé que dónde estás, me estás abrazando, me estás cuidando Les te pido que llegues a mis hijos Cuídalos por favor Gracias viejito Quedó listo Para tu cumpleaños en junio No en julio perdón En julio para tu cumpleaños te vamos a poner tu lápida Para que siempre te recuerden Hoy no vino mi hermana Falta muchos Mis nietos Pero sé que algún día estaremos juntos acá En tu lápida ¿Verdad? Más información en tu lápida ¿Verdad? Más información en tu lápida Más información en tu lápida